Product, Proces, Protección. Guía sobre el proceso de esterilización. Dr. Luigi Carlouni. Embasado, embolsar el instrumental. Durante el proceso de esterilización, la fase de embolsado, seguida del almacenamiento de las bolsas, es una fase que requiere atención especial cuidado. Dicho esto, tanto el dentista como el auxiliar en los momentos anteriores a la esterilización, tienen que tomar una decisión, es decir, nos interesa simplemente que el material se esterilice. O también queremos que dicho material esterilizado mantenga la esterilidad a lo largo del tiempo. Si escogemos mantener la esterilidad a lo largo del tiempo, necesitamos los medios que nos permitan llevarlo a cabo. Se trataría de los llamados SBS, es decir, sistemas de barrera estéril. Las bolsas combinadas papel película polimérica están regulados por la norma en 868.5 y la norma 11607.1 y 2, que nos indican estas normas, que la bolsa debe permitir que el vapor penetre, por tanto, la parte de papel debe poseer poros que permitan la entrada de vapor dentro de la bolsa. Deben mantener la esterilidad, por tanto, una vez alcance la cúspide del proceso, los poros se deben cerrar, para evitar la entrada de microorganismos. Por otro lado, en cada envase se debe colocar un indicador químico de clase 1 que nos indica si la bolsa se ha sometido a un proceso con calor, aunque no nos indica si se ha alcanzado la esterilidad dentro de la bolsa. Antes de envasar el material, este debe estar completamente seco porque, si la bolsa humedece, ya no lleva a cabo su función correctamente. Por otro lado, el material no debe ocupar más de tres cuartas partes del volumen de dicha bolsa. Es necesario prestar mucha atención a los materiales punzantes que se deben proteger con una gasa o algo similar, para evitar la rotura de la bolsa. Aspecto fundamental, las bolsas se deben termosellar posteriormente con una banda de sellado de al menos 6 milímetros a 160 grados a 180 grados. En caso de que decidamos esterilizar materiales de quirófano, se recomienda el uso de embolsados dobles. Por tanto, en este caso es necesario aplicar papel contra papel y película contra película, asegurándose de que la primera bolsa, cuando penetra en la segunda, no se doble por las esquinas ya que, en este caso, se podrían producir desgarres o roturas del papel.